canalizar la enorme capacidad que tiene nuestro país para acudir en ayuda de nuestros compatriotas cuando están en dificultades. Los habitantes de Viña del Mar, de Quilpue, de Villa Alemana, han pasado y están viviendo una situación que ha sido tremendamente catastrófica, excepcional, inédita y dolorosa, con el peor incendio en una zona urbana en los últimos 30 años. Como lo decíamos en los días anteriores, esta es la tragedia humana más grande que hemos tenido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. En ese sentido, quiero reiterar, no nos vamos a cansar de decirlo, nuestra solidaridad, cariño con quienes han perdido a un familiar, a un amigo, con quienes han perdido sus casas, sus bienes, sus recuerdos que son el producto del esfuerzo de toda una vida. Y es que cuando la tragedia nos golpea de la manera que lo ha hecho, aquí en la región de Valparaíso, la única manera posible de ponernos de pie es con unidad de propósito, pero por sobre todo con unidad de acción. No solo palabras, principalmente acción. Es por ello que he instruido a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, que canalice las diferentes iniciativas que permitan gestionar las ayudas de manera oportuna, eficiente y coordenada. Ella va a ser la encargada de la reconstrucción, que es el paso posterior a apagar todos los focos y entregar las primeras ayudas. La Ministra Javiera Toro será la encargada de reconstrucción porque además así quedó establecido en el artículo 41 de la Ley de Presupuestos. Y acá necesitamos fortalecer la institucionalidad y tener cadena de mando. Ella además contará con un gerente para poder operativizar bien la gestión. Me interesa hacer algunos anuncios específicos sobre procedimientos y apoyo. Uno, ficha básica de emergencia, la ficha FIDE. Esta ya se está empezando a aplicar desde el fin de semana y el conjunto con el trabajo que ha realizado el Servicio Médico Legal ha permitido ir despejando sectores. Hasta anoche se habían aplicado 500 fichas. Tenemos que aplicar muchísimas más todavía, pero ya están los funcionarios en terreno. En esto los funcionarios están acompañados por personal de las Fuerzas Armadas que los están apoyando. Esto es tremendamente importante porque es lo que nos va a permitir tener el catastro de qué es lo que se necesita para ponernos de pie. Para acelerar en este proceso ya hay más de mil funcionarios desplegados y acreditados. Se van a sumar al trabajo del municipio de Viña del Mar y Quilpue funcionarios que vienen de La Calera, de Valparaíso, de San Antonio, de Santo Domingo, de Quillota y de La Cruz. Y acá me parece importante también agradecer a todos los otros municipios que se están poniendo la mano en el corazón y están ayudando también a enfrentar esta catástrofe. Es muy importante en esta emergencia recordar que la ficha FIDE siempre se aplica de manera presencial por funcionarios y funcionarias acreditadas en la casa o en el lugar donde ésta se emplazaba. Segundo, les quiero contar que para todas las viviendas que resultaron dañadas por los incendios en las comunidades de Viña del Mar y Quilpue, la empresa sanitaria ESVAL va a suspender el cobro de los servicios de agua y alcantariñado durante todo el mes de febrero y marzo, a fin de que las personas puedan tener este elemento tan importante y entregarlo a quienes lo necesiten sin tener que preocuparse del monto de la cuenta. Esta suspensión del cobro va a beneficiar a 9.200 hogares, lo que son más de 30.000 personas. Además, tres, sabemos que es muy importante, ustedes seguramente lo han visto en las imágenes, que ya se comenzó, pero la remoción de escombros. Para eso le encargué a la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, que se haga cargo de la coordinación de toda la maquinaria pesada para poder remover los escombros. En este momento ya hay 157 máquinas disponibles en terreno removiendo escombros. Vamos a llegar rápidamente a más de 200 y en esta se cuenta con la colaboración del MOP, de las empresas asociadas al MOP, también de empresas privadas y también gobiernos regionales que nos están prestando apoyo. Aprovecho de contarles que el gobernador Mundaka es hoy día el presidente de Agorechi, que es la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y, por lo tanto, hay una coordinación bien importante con el resto de gobiernos regionales que, después él podrá contar más en detalle, están también colaborando de manera importante con la emergencia. Cuatro. Y por eso nos acompaña aquí nuestra Ministra del Deporte Subrogante, Subsecretaria Antoni Llanes, y Harold May Nichols, de Santiago 2023, de los Panamericanos. Vamos a... Anuncio que todos los bienes que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en Santiago 2023 en la Villa Panamericana van a ser donados a los afectados por los incendios. En la Villa Panamericana llegamos a tener 9.000, un poquito más de 9.000 personas habitando y todo el mobiliario, lámparas, colchones, camas, veladores, va a ser donado a toda la gente que ha sufrido por los incendios. Todo esto está en camas completamente equipadas, comedores, mesas, sillas, etc. Además, dentro de los bienes que se van a donar para la reconstrucción, hay percheros, tendederos, toallas, basureros, mesas de centro, lámparas, entre otros bienes. Le quiero agradecer a la Corporación Santiago 2023, al Instituto Nacional del Deporte y también al Comité Olímpico de Chile por esta donación importante, porque estamos hoy día en la emergencia. Estamos hoy día poniéndonos de pie, retirando escombro, estamos identificando los cuerpos de las víctimas, de los fallecidos, pero también desde ya estamos preparando la reconstrucción. En esa línea, también hemos instruido que desde la Dirección de Presupuesto Nacional hayan transferencias directas desde la subdere, nos ha acompañado la subdere Francisca Peral, no está acá en este momento, están otras tareas, pero hay transferencias directas a los municipios. Hoy día me reuní con las alcaldesas de Villa Alemana, de Viña del Mar y de Quilpue, y una de las cosas que nos decían es que necesitaban recursos frescos para poder justamente acudir en los temas más urgentes. La subdere va a proveer estos recursos para poder actuar con el sentido de urgencia que se requiere. Quinto, ayuda internacional. Quiero comentarles que hoy llegan dos aviones mexicanos con víveres, y me permito leerles el mensaje que me mandó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me dice, en cuanto tenga la autorización de sobrevuelo, vamos a salir con un avión para enviar despensas con ayuda humanitaria, un tercer vuelo con personal, destinar recursos económicos para Chile de cooperación, y que está saliendo un avión Hércules con 11.2 toneladas de despensas y víveres, y a las 6 p.m. de México sale el segundo de la Guardia Nacional con 15 toneladas de víveres y despensas. Un abrazo solidario. Mensajes como estos nos están llegando muchos de diferentes sectores, independiente del color político. Desde el compañero Luis Arce en Bolivia, de Justin Trudeau en Canadá, Lula en Brasil, del gobierno de Argentina, también hemos recibido apoyo desde la Unión Europea, desde países lejanos incluso, como Latvia o Rumania. La solidaridad internacional está activa, porque en estos momentos nos necesitamos todos. La Unión Europea ha puesto a disposición de nuestro país un programa satelital de monitoreo de emergencias, Copérnicus, en tanto Estados Unidos ya ha puesto a disposición de Chile especialistas. Y ahí quiero recalcar algo que dijo la Ministra Toa en una entrevista el día de ayer. Le hemos solicitado específicamente a la Unión Europea que realice una investigación externa del funcionamiento de las alertas SAE. Porque acá tenemos que tener todos los antecedentes para entender de manera clara y prístina si es que el sistema de emergencia está funcionando. Los recorridos que hemos tenido en los cerros y lo que hemos conversado con la gente es que las alertas SAE llegaban. Y por diferentes motivos el fuego iba muy rápido, ustedes saben, a más de 10 kilómetros por hora, eso es más rápido de lo que caminan las personas. Pero queremos asegurarnos de que los sistemas SAE funcionaron y si no, saber qué pasó. Y para eso hemos encargado una investigación externa a la Unión Europea para que estén todos los antecedentes cuando se realicen las investigaciones necesarias. Además hemos recibido donaciones monetarias. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, institución a la que ingresamos durante nuestro gobierno, realizó un aporte de 250 mil dólares. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos realizó una donación de 200 mil dólares. Google anunció que va a realizar una donación de 250 mil dólares a través del Center Disaster de Philanthropy. Unicef está facilitando profesionales para la atención de niños, niñas y adolescentes afectados. ACNUR está entregando aporte financiero para la emergencia y la UNESCO, soporte técnico para la conservación y la preservación de reservas de la biosfera. Hemos recibido ofertas de ayuda de diferentes partes, no voy a detallarlas ahora, pero sepan que estamos tremendamente agradecidos y nuestro Canciller Alberto Fanclaveren está a cargo de gestionar toda esta colaboración. Además, me interesa recalcar algo que sé que es una de las principales preocupaciones en este momento de la ciudadanía, en particular quienes están en los lugares afectados. Seguridad. El día de ayer, después de la reunión que tuvimos con el Consejo de Seguridad Nacional, me quedé en conjunto con la Ministra Maya Fernández, conversando con los comandantes en jefe de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y instruimos una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en terreno. Lo conversamos también con las alcaldesas. Sabemos que hoy día tenemos Fuerzas Armadas en la macrozona sur, en la frontera en el norte, pero necesitamos más en terreno y esa es la disposición que ellos tienen también y les agradezco mucho el trabajo que están realizando. Ayer la Ministra Maya Fernández le encargué que estuviera recorriendo durante la noche las poblaciones en conjunto con las rondas de patrullaje. Y hoy día, el GEDENA, que es la cadena de mando de esta emergencia en la región de Valparaíso, el GEDENA Daniel Muñoz ha designado para cada comuna un coronel. Esos coroneles van a estar en contacto directo con las alcaldesas para que se comuniquen específicamente en qué lugares se necesita que haya patrullaje. Porque sabemos que mejorar la sensación de seguridad, estar en terreno con la gente, ayuda en este momento de crisis y es necesario para evitar cualquier tipo de incivilidad o de quienes se quieran aprovechar miserablemente de la tragedia que están viviendo nuestros compatriotas. Además, estamos intensificando los controles porque hemos recibido las denuncias de que hay personas que están intentando prender focos de fuego. A esos miserables los vamos a encontrar y los vamos a meter hasta las rejas. Ya hay varios detenidos. Pero que sepan, cualquiera que se encuentre prendiendo un foco y desatando la tragedia que hemos visto, lo vamos a buscar por todas partes y le va a caer todo el peso de la ley, además del repudio de una sociedad entera, porque el daño que han causado es inconmensurable. Lo dije el domingo y lo repito, vamos a ponernos de pie una vez más, como siempre lo hemos hecho ante las catástrofes de estas características. Así somos los chilenos. Somos resilientes, somos solidarios, somos generosos ante la adversidad. Contamos con cada uno de ustedes y le agradezco a los voluntarios, a los estudiantes, a la sociedad civil, a las diferentes organizaciones que hoy día se están poniendo los zapatos, se están echando al hombro la carga y están ayudando a quienes lo necesiten. Les pido, por favor, que sí sigan las instrucciones de las autoridades para que la ayuda sea efectivamente ayuda y no estorbo. Esto es importante hacerlo de manera ordenada y con cadena de mando. Por eso estamos acá las autoridades, por eso nos hemos estado coordinando, por eso se han designado autoridades a cargo de cada tarea específica. Sabemos que los chilenos siempre cuando la patria los necesita se ponen. Y hoy día ante esta tragedia de magnitudes tan grandes que hemos enfrentado en la región de Valparaíso, no va a ser la excepción. Chilenos y chilenas nos vamos a poner de pie. Un abrazo grande y seguimos trabajando. Muchas gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.